Buenas damas, aquí no estoy que me cago en todas las muelas del ordenador del juego de toda mi estampa porque... no sé si intuiréis que leche está pasando, pero lo que leche está pasando es una mierda, ¿vale? Vamos a generar... no, no vamos a generar caballería, vamos a generar aquí tropitas Vamos a ver, ayer hice una grabación de este juego, que le tocaba, porque le tocaba porque es que si no hoy me quedaba sin juego para subir, de hecho no me dio tiempo a subir de War Thunder y no lo tengo ni grabado siquiera, y al hacer la grabación, bueno, yo me quedé súper contento y hoy cuando me voy a poner a editarlo, porque no me gusta editar el mismo día que estoy grabando porque es que me da pereza ver lo mismo que ya he estado haciendo en algunas ocasiones me voy a poner a editarlo y me encuentro con que el maldito archivo de la partida se ha corrompido está rayado, con lo cual me tengo que poner a grabar otra vez he hecho dos pruebas de grabación vamos a ver, dos pruebas de grabación no, sino que... cuidado, 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 no nos metamos en lío he hecho dos grabaciones, lo que pasa es que se me había olvidado darle al botoncito de poner a grabar el programa con lo cual he perdido el tiempo en la de ayer llegué hasta aquí y encontré una ciudad amarilla que... estaba tentado no me fastidie, no me fastidie me voy a cagar en todo su muera de verdad, de verdad, de verdad, de verdad vamos a ir avanzando, vámonos, vámonos venimos para acá generamos aquí bien que... no, venga ya o sea mira, hay gente más... que esta gente tienen el caminito a este libre no, ellos tienen que venir por aquí que es por donde están todos los pringados que sí, que sí o sea, los huevos de verdad, me cabré un montón cuando los juegos de ordenador hacen esto, eh o sea, esto demuestra que la inteligencia artificial no existía en esta época era una mierda vamos a ver... que tampoco quiero hacer lo que quiero hacer todavía porque es que entonces la vamos a liar vamos a ver colocamos aquí estos pringados venimos con estos y atacamos ya al fuerte que hay aquí debajo porque aquí abajo hay un fuerte ya os digo, he hecho dos grabaciones dos sin grabar una grabando la que grabé fue viniendo por esta zona y se me estropeó y la otra que hice sin grabar o sea, las otras dos que he hecho hoy sin grabar ha sido por aquí me he encontrado con el fuerte, me he encontrado con la ciudad me he encontrado con que tenía posibilidades de hacer una conquista rápida de la ciudad de hecho en una de ellas he llegado a conquistarlas rápidamente y... quiero intentarlo ahora otra vez dentro de cámara a ver si me sale me ha costado mi rato, eh 39 tropas no sé si pertenemos alguno me ha costado mi momento de sufrimiento vamos a ver vamos, 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 vamos estoy trayendo más tropas porque tenemos 39, con 39 asediar una ciudad es básicamente una locura y aún así eh... pude hacerlo lo que pasa que, eh... bueno, con la suerte que estoy teniendo en el día de hoy mmm... casi que pienso que ni siquiera voy a poder conquistarla con... con 100 tropas, ¿no? porque madre mía venga ya no me lo creo no me lo creo sabía que me iba a pasar algo así es que lo sabía vamos a ver colocamos a... es que no sé qué hacer, tío tenemos aquí al ejército bueno, también me viene bien porque están saliendo, ¿no? pero al mismo tiempo yo no quería que hicieran eso están trayendo ejército amarillo están trayendo ejército verde me cago en la leche me está saliendo la partida más loca y más estúpida del mundo entero vale, vamos a meter a esta gente aquí no, 100, sí venga ya que no puedes pasar por medio de la ciudad o sea, del pueblo no puedes... me lo van a matar es que me lo van a matar es que no sé por qué tienen que venir por ahí y no cruzar por medio de los troncos es que... ¿le puedo pegar una hostia al ordenador? no le voy a pegar la hostia al ordenador porque... por razones obvias pero es que se la pegaba y me quedaba súper a gusto me cago en todo su muela no me lo creo no me creo que esté pasando esto de verdad menuda mierda de día me está saliendo vamos a ver empezamos aquí con los ataques nos cargaremos un montón de tribunos esto si mal no recuerdo era en tribunos vale venga ya los tribunos ¿cómo? oye que el talismán de ataque supuestamente solo lo tenía mi grupo no el de ellos o sea a mi a mi que interés me me supone que yo gane un combate ¿qué hace? ¿sal de ahí? atácalo cuerpo a cuerpo pero y las malditas tropas ¿por qué no salen del maldito fuerte? no me lo creo no me lo creo me voy a cagar en todos sus muelas de verdad estoy cabreado estoy cabreado espero que lo estéis notando porque estoy súper cabreado con la mierda del juego me está trolleando de una manera 12 9 10 11 12 vale me lo creeré cogemos a tres pringados de aquí generamos aquí la maquina de asedio más para atrás más para atrás más para atrás que si no se lía ahí más o menos vale está grabando es que de verdad son dos veces que le juraría que le había dado realmente a grabar y además es que estoy seguro tengo en la mente haberle dado al botón de grabar y no estaba grabando y no sé si porque en algún momento se me ha escapado el dedo y le daba a quitar la grabación o que le eche vale esperamos a que salgan las tropas verdes las atacamos se retiran nos retiramos nosotros cuando ellos se retiran nosotros nos retiramos volvemos a atacarle volvemos a atacarle le digo se retiran nos retiramos volvemos a retirarnos vamos dejamos que se acerquen los atacamos de nuevo ya que están en el ángulo mira contra el arquero el arquero el arquero es el primero que tiene que caer porque es el que nos ataca a distancia y es el más por culero bajo mi punto de vista y tú ves atacando a la puerta vale que el héroe vaya cayendo si me sacaran a todas las tropas que tienen ahí dentro fácilmente ganaban la batalla que acaban de perder Vale, no tenía ningún cacharro Bien Aquí nos tienen que venir a atacar a tantos verdes como amarillos Porque las dos pruebas que he hecho O sea, yo los llamo pruebas Pero básicamente eran totalmente en serio Luego de pruebas no tenían nada En los dos asedios que he hecho antes Ha dado la casualidad de que me han atacado Mira, mira, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, a ver Nos retiramos, les atacamos Se retirarán, sí, 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 sí Retiradas, lo que quieren es que nos acerquemos a su muralla Cuidado, cuidado, cuidado Nos acercamos Nos acercamos Y nos retiramos Vale Ahora ellos salen Y mientras le damos tiempo a nuestro ariete Nuestra máquina de asedio Vale, atacamos A que destroce la muralla Creo, ¿no? Sí ¿Vale? Esperemos que los arqueros no se entretengan Con lo que no se tienen que entretener ¿Vale? Vamos Y... Yo diría, vamos ya Vamos ya, vamos ya Contra los arqueros Ah, pues si se retira mejor para mí Nos retiramos nosotros Eh... Le damos a curación Atacamos Se retira No entiendo Y tampoco entiendo que leche está haciendo esto El baile ese del break Dance Me cago en la leche Vale Todos los chismes muertos Están muriendo No están muriendo No entiendo De verdad que no entiendo A ver, lo vamos a retirar Porque no me fío en un pelo De lo que mierda están... Vale Esto está a cero Eh... Llega el momento de hacer una guardada de partida Vamos a poner el me cago en todo O sea, ya sé Tengo que acordarme de grabar Por lo menos dos o tres veces En las partidas Porque... Vale A ti te despegamos Y te lanzamos aquí Perfecto Y... Y vamos para adentro Tú, para adentro también Vamos U U Espero que no haya muchas tropas Por favor Son solo arqueros Puedo conseguirlo Puedo conseguirlo O sea, invasión que puede ser exitosa Chicos Sí, 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 sí Vamos a ver Vamos a ver Curamos Venga Que son solo arqueros Y los arqueros son muy fáciles de matar Vamos a ver Venga Tú que no estás haciendo nada Ve conquistando esto 100 Vale, perfecto A ver si cae esta... A ver Le damos a curación Y curamos Perfecto Genial Ha caído el héroe Perfecto, 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 perfecto A ver Necesitamos unos cuantos más Que estén aquí conquistando esto Conquista esto Conquista esto O sea Pasa 3 kilos de la gente Si conquistamos el foro La ciudad es nuestra La ciudad es nuestra Vamos Venga Sí, 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 sí 35 Venga 10 minutos tarda en conquistarla Vamos Dime que sí Si no me viejo Un ejército Vale Genial Tropas al foro Curamos esto A ti Pa' entro Tú Pa' entro también Y tú que tienes Vale Vamos a... Ah, no puedo coger Mierda Es que os dais cuenta Los foros... O sea, que son todos los foros Los que tienen el sistema ese Es una putada Todo se ha dicho Vale Tenemos un montón de tropas Vamos a generar... Mierda Claro, no tenemos ni fuerte Ni tenemos dinero Ostras Pues con eso no había contado yo ¿Ves? Vamos a ver cómo lo hacemos Mira Mil de dinero para acá Esto es una tropa Lo vamos a asignar al fuerte ¿Por qué no? Al fuerte Vamos a sacarlo Vale Guardamos partida Me cago en todo Me parece una buena partida ¿Dónde guardar? Y lo que vamos a hacer es ¿Esto qué es? Un Dinero Si conquistamos el dinero Creo que podemos Venían dos mil monedas Claro Pero eran del... No Malditos arqueros Se han cargado una unidad Que yo no quería que se cargasen Vale Vamos a ver Tú Te asignamos al 3 Y todo Lo del 2 Lo asignamos al 3 En principio Vale Defensa Aquí generamos un par de sacerdotisas Este Evolucionamos esto En principio de aquí No más nada Oye ¿No tenía la caballería evolucionada? Pensaba que sí También es que como he hecho Tres grabaciones De la misma partida Pues ya Ya os podéis imaginar Que estoy bastante perdido Con respecto a lo que estoy haciendo Y lo que estoy dejando de hacer ¿Esto qué hace? Incrementa la protección Del portador Y su salud en 500 Pues el 3 va a venir directamente por esto Le interesa Vale Dos sacerdotisas Para este Y una Ahí Perfecto Esto Se enseña Investigamos lo último Como me dijo El señor Robin Longstrain Aquí tenemos ¿Esto qué es? Fortín del oro En el fortín del oro Según me dijo Ahora no me acuerdo De cómo se llama este suscriptor Es un suscriptor nuevo Que está comentando ahora Con lo cual Ya os podéis imaginar Que Que no me acuerdo exactamente No quiero víveres De cómo se llama Vamos a coger Prínceps Me gustan mucho los prínceps Vale, vale, vale Vamos a salir por aquí Conquistamos el fuerte que hay aquí Que supongo que será neutral Espero Vale Vale Cuando consigamos un montón de fuertes Lo suyo Bueno, ahora investigaremos Esta zona de aquí abajo Y esto también Porque ya os digo Que no lo conozco Y nos interesa Saber qué leches nos rodea En principio No debería darnos problemas Ya este mapa Porque tenemos Ahora mismo somos Dos versus uno Vale, el fuerte está Es amarillo Mierda Esto no mola No mola porque ya no tenemos El dinero del fuerte Pero si lo conquistamos Sí que podemos tener El dinero que después Genere ese fuerte Cuando Le hagamos lo de los impuestos Esos raros que había No sé si recordáis Esto es La experiencia de los héroes Se incrementa automáticamente Esto también me dijo Robin que lo hiciera Y la verdad es que funciona Bastante bien 27 Es que no sé Si irme moviendo Hacia la derecha O Nos metemos en el fuerte Vale No, podemos matarlo Podemos matarlo ¿Tienes algo? Hijo mío No tienes nada Buah, que pringadera ¿Esto mandan para reforzar? Me cago en la leche Mira, nos los vamos a cargar Simplemente para hacer Que pierdan dinero Por el ocio Mero De que pierdan dinero Esto vale 800 Y las tropas estas No sé cuánto valen Pero vamos El dinero que están perdiendo Le damos a curar Y El héroe No lo podemos cargar No llegamos Yo creo que no llegamos Vamos a dejarlo O sea, esto ya está Vamos a conquistar El fuerte El fuerte este Que está bajo neutral Necesitamos pasta Vamos Salid Salid Este es neutral, ¿no? ¿No es neutral? No, es fácil De que es amarillo también Creo que sí Que es amarillo No me lo creo Pero que ¿Por qué los amarillos Han conquistado tantas cosas? Esto Vale Necesitamos más pasta No tenemos No tenemos Tú has conseguido Oh Mierda No ha logrado el objetivo Vale Pues Vamos a acercarlo Aquí Que se vayan curando Vale Tú Fortín de loro Y fortín de adiestramiento Mira, mira, mira Aquí hay otro fuerte Vale Pero es también amarillo Me cago en la leche Bueno Tenemos ahora mismo Esta zona Protegida visualmente Que vemos lo que se acerca Con lo cual Vamos a hacer Este descubrimiento Y probablemente A partir del próximo gameplay Pues ya Sea algo más intenso De todas maneras Hoy podemos decir Que ha sido bastante intenso Diez minutos O sea En diez minutos Teníamos conquistado Un castillo Que ni siquiera Habíamos visto En el capítulo anterior No podemos coger eso Porque tengo Las mierdas De los talismanes Que ya os digo Que no me parece justo Que si yo he ganado A Egipto Roma también Tenga esos talismanes Eso es la estafa Esto es lo que demuestra Que el juego Servito de agua Que el juego Se estafa Vale Por aquí Ah Esto es un monte ¿No? Juraría Si Un monte Un monte Un monte Vale El dos O sea El tres ya está entero Pues vamos a intentar Conquistar eso O sea Conquistar Amigo Por eso no Tiene que caducar Creo Mierda Que no me había dado cuenta De esto Vale Curamos Esto nos puede haber Supuesto un pequeño Revés Vale Esto lo asignamos aquí A ti Te mandamos al tres Los defensas estas Las vamos a lanzar aquí Curamos Y Aquí una plumita Este hombre tiene plumita No me interesa Le damos a mejorar esto Vamos a ver Si las valquirias Caen ya de una vez Que son más feas Que Pifio Por cierto Pifio parece ser Que era un Un ciudadano Romano Que fue a un concurso De De belleza Porque esta gente Los romanos Eran gente rara Tenían concursos De belleza Y lo ganó No por ser feo Sino por ser El tío más guapo De Roma Con lo cual Es un dicho Un tanto extraño Eso de ser más feo Que Pifio No sé Si alguna vez Lo habéis escuchado Pero son las ironías De la vida ¿No? Vale Tenemos Dos aldeas Las aldeas Realmente no me sirven Para absolutamente Un copón Vamos a hacer Esta mejora Los guerreros O sea Los héroes Pueden avanzar Hasta nivel 12 Lo cual me viene bien Y aquí vamos a mejorar Si yo quisiera Hacer esto Requiere celebrar Festival Festival Ah Este Explora una gran área En torno a la fortaleza Pues venga Dale caña Vamos a ver Vamos a ver Esto que nos da Sacrificio Fuera O sea No quiero Sacrificar unidades Esto Os lo tengo Ya claro Desde hace varios Gameplay Sacrificio Vete a la mierda Este objeto mágico Que le sanará Cuando inflinjan Una baja enemiga Mira pues esto Me interesa Las nuevas unidades Permite construir Carros de guerra En el cuartel Y los carros Creo que si son asociados ¿No? A ver ¿Dónde está? No Son libres Son como los Carros Ostras Pedazo de búsqueda Hace los romanos ¿No? Y un fuerte neutral Pues ese me interesa De todas maneras Vamos a venir Por aquí abajo ¿Cuándo pierdo yo esto? Creía que era con el tiempo Pero no estoy seguro De si realmente Se pierde con el tiempo ¿No? 18 minutos Vamos La partida está ganada ¿Eh? Os lo digo yo Desde ya Que son dos Dos fuertes Haciendo Generando tropas Y recursos Con lo cual Yo os digo Que está ganado Muy difícil Tendría que meter Muchísimo la pata Para perderla Ya os digo Nos queda un gameplay Más que nada Por falta de tiempo No No porque lo requiera Ni nada de eso Vamos a ver ¿Qué hay aquí? No suele ser una estructura Que tenga nada De hecho Si me acerco Espera, espera, espera Vamos a acercarnos Y a ver si puedo trasladar Es No ¿Cómo era? ¿Lo puedo quitar? Ah Vale Es que como es un talismán No lo puedo quitar Me cago en todo No me parece justo No me parece Nada justo Vale Pues vamos a coger El fuerte ese Ahora 19 minutos La verdad es que Nos está saliendo Una partida acá Increíble Mucha gente Es posible que haya dejado De seguir la serie ya Pero Ha sido la mejor partida De todo De toda la serie No pensáis eso O sea Yo estoy completamente De acuerdo conmigo mismo Vale Esto quiere decir Que ya está conquistado Luego no es neutral ¿Será verde o amarillo? Verde Diría A ver ¿Curamos? Yo diría que sí Que va a ser verde No lo veo ¿Puede ser amarillo? Sí amarillo Pero los amarillos Ah claro Nosotros hemos conquistado El fuerte verde O sea La ciudad verde Por lo tanto El fuerte este Si nos está atacando Es porque Es amarillo Vale De reclutamiento Esto nos va a mandar Tropas constantemente Vamos a seguir moviendo Eh 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 Que se nos van No sé si vamos a llegar Si los matamos Mucho mejor Por cierto Ese nuevo suscriptor Me ha enseñado Que si yo vacío La sal de up Pues genera menos dinero Y a veces se enfada Cuando Cuando las vacío Para generar Eh Aldeanos En la ciudad base Vale No lo sabía La verdad es que No se me había ocurrido Que podía pasar eso Muchas gracias Llegas un poco tarde ¿No? Pero bueno De tal manera El tema de vaciar las aldeas A mi me ha estado viniendo bien Porque así las vaciaba Y Mira este es neutral En teoría Este también antes era neutral Y hasta que me acercaba Y me he descubierto Que no era neutral Pero bueno Es que es todo amarillo Tío Los amarillos Tienen que estar Súper chetados Súper chetados Vale Otro amarillo Y está vacío Sí Genial Eh ¿Qué más quería yo hacer? Quería Tenemos aquí dinero Incrementa en 20 No sé No Vamos a generar tropas En general Tropas 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 Iberos Iberos Contraromanos Esto va a ser Súper épico Bueno ya hemos visto La epicidad aquí abajo ¿No? Pero me entendéis Esto es Amigo Debería de volver a esa ciudad Pero antes Vamos a generar No Los carros no Es que no quiero generar Los carros Porque son libres Tío Pero los caballos Si me pueden interesar 20 de 12 Y los de Aquí arriba ¿Cuánto nos dan? 34 4 4 Claro Están más o menos Equilibrados Porque en algunas cosas Son mejores Y en otras son peores Herraduras en la herrería Importar caballos Vale Las herraduras Nunca las veo Como que están inactivas Y siempre están inactivas No sé si os habéis dado cuenta Aquí parece que hay algo Algo que se mueve Pues tienen que ser unidades ¿No? Ah Un animal Je No creo que haya nada Igual lo voy a acercar Pero No Espera 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 No Cofre está vacío Pues vamos a bajar Exploramos esto Y volvemos otra vez al castillo Para conseguir esto antes Y me tengo que acordar De no meterme en el maldito castillo Por cierto Hablando de eso Vale Esta gente no puede todavía Evolucionamos esto Esto Vale Venga Vamos 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 Es que nos queda ya prácticamente Un cuarto de mapa De explorar Esto ya es nuestro chicos O sea Muchas gracias por haberme estado siguiendo Tanto tiempo Con esta serie A pesar de que yo Reconozco que el juego Pues tiene sus gráficos Antiguillos Y una puerta Vamos a meternos en la puerta Para ver a donde lleva esto Simplemente por curiosidad Y por tener otra zona más explorada Realmente es una tontería Que me mete en la puerta Pero bueno Vamos a pasar de la puerta Mira 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 Esto es Cuando muere No me interesa ¿Verdad? O sea Yo ya no pienso perder Unidades O si Es que el máximo Que podemos tener Es cuatro Ese es el problema Aunque si lo cojo Se lo puedo llegar a dar Al otro No se que hace Es que Aquí a lo mejor También hay algo interesante No se que hace De verdad que no se que hace Vamos a ver Que más hay por aquí No creo que haya nada Así que vamos a empezar A venirnos Eh Que se me había deseleccionado No se porque Vale la caballería Ya está Pues vamos a generar tropas Un variadito Arqueros Mira por ejemplo Estos tienen 20 De Unidad de arquería Y Estos 20 O sea Son iguales de malos Que los arqueros íberos Los romanos Os lo decía Los romanos no son Bueno Si lo hubieran hecho bien Tendrían que ser incluso Diría casi peores Que los íberos Realmente los íberos No sabrían Mira otro de estos Esto si es ya Más tentador ¿Ves? Porque esto lo que hace Es que mata unidades enemigas Es daño más directo Con lo cual Para la invasión Me viene de putísima madre Tú sigues sin perder La mierda esta tío ¿Cuándo la vas a perder Colega? Vamos a ver Espero que no muera No mueras No mueras Ya ha salido Ahora miraremos Si han cogido Si han cogido Las cositas Que tienen que coger Lo traemos para acá Dime que si Si No me ha defraudado Vale Y yo casi Aquí podría seleccionar Un nuevo héroe ¿No? Es que no sé Venga Todos estos Los asignamos Allí A lo lejos Y yo creo que Vamos a empezar Eso Espera, espera, espera Vamos a hacer Lo del fuerte Es que no sé Si me conviene Hacerlo hoy O hacerlo el próximo día Aquí no debería De haber nada No debería De haber nada No hay espacio Para que haya nada Vale Traemos a las tropas Para acá Y yo De verdad Cuento con que Ya la partida Está ganada 25 minutos Vamos a hacer Lo del fuerte Porque no O sea Lo de generar Sé que no es el momento Adecuado Pero vamos a hacerlo ya Invertir ¿Cómo? Ostras Que tienen inversión Y esto lo pueden hacer ¿Siempre? Entonces Roma siempre Está generando pasta Yo esto no me acordaba Y la pasta es muy Uh Nos metemos en el fuerte Nos metemos en el fuerte Son pringados O sea Básicamente Están mandando Unidades pringadas Vamos contra ellos Vamos contra ellos Vamos contra ellos No Si No Si ¿Qué hago? No sé si contra ellos o no Vamos ¿Retirada? ¿El héroe solo me ataca? Oh No sé qué hacer Bueno Última batalla épica Del gameplay Vale Con refuerzos romanos Que vienen por ahí detrás Lo que pasa Que son doraditos Tío No me No me gusta Mira Vamos a usar el dedito Y así los vamos matando Vamos ahí matando Perfecto Así Así me gusta Venga Otro más Y otro más Y otro más Vamos Venga Y otro más Están perdiendo ahí un mogollón de unidades Por haberse puesto en todo el medio ¿Vale? Lo que pasa es que me están llevando a territorio enemigo ¿Eh? Cuidado 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 Retiramos Retiramos A ver ¿Qué hay aquí? Esto es 60 puntos de ataque Vale Lo cogemos Está claro ¿No? Sé que son 27 minutos Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Pero es que tenía que hacer ese ataque Me lo estaba pidiendo el cuerpo Lo estaba pidiendo la peña Vale Vamos a ver Dime que salen bien Dime que salen bien Por favor Dime que sales bien ¿Lo tienes? Pero el héroe no lo veo O sea Supuestamente está fuera ya Ah Sí Vale Pues nada Vamos a dejar el gameplay aquí Espero que os haya gustado la partida Y nos vemos el próximo día Buen camino chicos